Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento Ikigai, el secreto de los japoneses para vivir más de 100 años. Según varios estudios, Japón es donde la gente vive muchos más años. La media entre hombres y mujeres rebasa los 83. Para muchos, la razón de esta es la alimentación, además del ejercicio. Y es que sí, los japoneses viven una vida muy saludable. Pero lo que no se dice es que los japoneses no solo viven mucho tiempo. Sino que todo ese tiempo, incluso en sus últimos años, tienen unas grandes ganas de vivir. Y es que para ellos, el punto no solo es vivir muchos años. Sino que esos años se vivan en plenitud e incluso con mucha felicidad. Y eso va más allá de la alimentación y del ejercicio. Y es que para lograrlo, los japoneses tienen un secreto. El cual lo han llamado Ikigai. Una palabra que se podría traducir como razón de ser. Ahora bien, para poder entender todo esto, tenemos que hablar de dos españoles. Un hombre llamado Héctor García, ingeniero valenciano. El cual vive en Japón desde hace casi 15 años. Y su mejor amigo, Frances Miralles. Quien es periodista y lo va a visitar muy seguido. Juntos, decidieron hacer una investigación. Y saber por qué los japoneses vivían tanto tiempo, pero con calidad de vida. Es así que crearon un plan. Viajaron al pueblo de Okinawa, que es el lugar del mundo. Donde hay más personas que rebasan los 100 años. Y platicaron con muchos de ellos. Y tras todas las reuniones, llegaron a una conclusión. Todos tenían muchas ganas de vivir. Y esto estaba relacionado con el Ikigai. Es así que en el año 2016, tras sus investigaciones, publicaron el libro Los Secretos de Japón para una vida larga y feliz. El cual se volvió un éxito de ventas. Y se puede encontrar en decenas de países alrededor del mundo. Pero, ¿qué es el Ikigai? Bueno, el Ikigai va mucho más allá. Es la motivación de vida. Es la misión que uno tiene en la tierra. Algo que es lo que nos da fuerza para levantarnos de la cama cada mañana. Che, el Ikigai es nuestra razón de vivir. Ahora bien, tras esto llega la pregunta. ¿Todos podemos tener nuestro Ikigai? Sí, todos tenemos el nuestro. El problema es que no todos lo identificamos. Sobre esto, según dijo Miralles, y lo cita, el objetivo es identificar aquello en lo que eres bueno. Que te da placer realizarlo. Y que además, sabes que aporta algo al mundo. Cuando lo llevas a cabo, tienes más autoestima. Porque sientes que tu presencia en el mundo está justificada. Y la felicidad es una consecuencia. Y es que sí. ¿Qué pasa si no tienes una razón de vivir? Pues simplemente andas en este mundo sin rumbo. Haciendo una u otra cosa. Incluso algunas que te hacen infeliz. Y por eso no quieres levantarte de la cama. Pero según expertos, si alguien es capaz de encontrar su sentido en la vida, su motivo, todo es mucho más fácil y bastante placentero. Fácil, porque en eso somos buenos. Y placentero, porque disfrutamos y nos divertimos al hacerlo. Aún así, muchas personas piensan que no tienen un Ikigai. Y es que sienten que no son buenas para nada. Es por eso que según Miralles, para poder encontrar nuestro Ikigai, tenemos que hacer una reflexión y mirar hacia atrás y recordar todo lo que hemos vivido. Incluso desde que nacimos. Eso sí, la etapa más importante para encontrar nuestro Ikigai es nuestra niñez. Y es que todos los niños, absolutamente todos, muestran un don natural. Algunos son buenos para pintar, otros para la música, otros para el baile, otros para el deporte, otros para hablar, otros para ser amigos, etc. Según Miralles, el problema es que esos increíbles talentos, cuando uno llega a la edad adulta, se olvidan y se tapan. Y por eso es que uno se pregunta, ¿para qué soy bueno? Si en esta vida no he hecho absolutamente nada. Pero para hacerlo más fácil, Miralles asegura que hay 4 preguntas que nos pueden ayudar a encontrar nuestro Ikigai. Eso sí, tenemos que reflexionar sobre nuestras respuestas para poder entendernos y conocernos mejor. ¿Y cuáles son esas preguntas? En primer lugar, ¿cuál es mi elemento? Sobre esto pone el siguiente ejemplo. Hay personas que se sienten cómodas haciendo cosas solas y a las que les estresa estar en grupo. Su Ikigai no podrá ser enseñar ni dar conferencias, sino una actividad donde pueda él trabajar a su gusto solo. Segunda pregunta, ¿con qué actividades se me pasa el tiempo volando? Sí, ese sería un indicador de cuál es tu pasión, para poderla así desarrollar. Tercera pregunta, ¿qué te resulta fácil hacer? Y es que hay que aceptarlo. Hay cosas que se te dan muy fácilmente y que a los demás se les complica y viceversa. Hay cosas que a los demás se les hace muy simple y para ti es un verdadero dolor de cabeza. Por ejemplo, para mí estudiar, comprender y aprender se me hace muy sencillo, pero para cocinar soy realmente terrible. Y como último, esta pregunta, ¿qué te gustaba cuando eras niño? Sí, según el investigador, hay varias actividades las cuales podrían ser muy importantes para ti y ni siquiera te diste cuenta. Por ejemplo, cuando eras niño, ¿qué preferías? ¿Actividades artísticas, intelectuales, de ayudar a los demás, de pensamiento científico, de deportes, etcétera? Listo. Esas cuatro preguntas, si las reflexionas bien y las piensas con detalle, te van a poder ayudar a encontrar tu Ikigai. Pero conocerlo solo es el principio. El siguiente paso es desarrollar un plan y luego obligarnos a seguirlo. El ejemplo que pone Miralles es que si una persona está aprendiendo un idioma, sin importar su edad, ya sea que tenga 20 o 60 años, cada día tiene que trazar un plan. Como cada día aprender una palabra nueva y repasar la de los días anteriores. Otro caso sería si alguien quiere escribir una novela que escriba una sola página. Eso sí, obligarse a escribirla todos los días. Tras esto, ya que creaste un plan y lo estás siguiendo, no te rindas. Eso sí, hay veces que el Ikigai puede ser un cambio realmente radical, que incluso te haga replantearte tu vida en varios niveles. Por ejemplo, en la cuestión económica. Pero según el experto, en general, si encuentras tu Ikigai, podrías vivir económicamente de ello. Según los investigadores, el Ikigai en Japón hace un cambio radical y nos modifica nuestro pensamiento. Y es que a diferencia de la sociedad occidental, donde el trabajo es un castigo, y por eso provoca tanto estrés y tanta depresión, y que la gente ni siquiera quiere ir a trabajar cada mañana, ya que no tiene placer por él, en cambio, el Ikigai nos permite vivir una vida mucho más plena. Y es que realmente estamos haciendo lo que nos gusta hacer, y estamos ganando por ello. Eso sí, los especialistas dicen que debemos de tener mucho cuidado, ya que a veces queremos imitar a otros y no pensamos en nosotros mismos. Por ejemplo, nos gustaría ser famosos cantantes o los mejores futbolistas. Pero tal vez eso no es nuestro Ikigai. Es así que intentar ser algo que no eres, simplemente te va a dar más frustración y sufrimiento. Y es que te repito, el Ikigai representa tu elemento, la actividad donde el tiempo te pasa volando, lo que te resulta fácil de hacer, y que incluso te gustaba y te fascinaba hacer cuando eras niño. Ahora bien, si te gusta el fútbol, pero no pudiste convertirte en Cristiano Ronaldo Messi, pues puedes dedicarte a ser entrenador de fútbol, y ayudar a otros a estar mejor. Es así que también haces lo que te guste. Y es que hay que ser muy claros, el objetivo del Ikigai es tener un motivo en la vida. No es ganar dinero, no es ser famoso, no es ser importante, y ni siquiera ser el mejor en algo, sino simplemente encontrar tu razón de vida. Y aquí los expertos iran con algo. El Ikigai tiene que ver también con servicio a la comunidad. Y es que piénsalo. Todos nos sentimos más felices cuando damos un regalo que cuando lo recibimos. Y Miralles por eso asegura. Un futbolista se alegra cuando marca un gol porque recibe la alegría que ha provocado. En cambio, si haces una cosa y nadie la reconoce, te vas a sentir muy frustrado. Es así que ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu Ikigai? Les voy a ser muy honesta. Hacer este video me hace reflexionar sobre cuál es mi Ikigai y sobre el camino que debo de tomar. Y es que, sin importar dónde estés, dónde vivas, qué edad tengas, tu escolaridad, etc., tienes que encontrar tu Ikigai. Es por eso que ahora estoy pensando, ¿cuál es el mío? Pero también te pregunto, ¿cuál es el tuyo? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.